El Ancianato de la Divina Providencia hace actividades como venta de dulce de marjar blanco en esta época navideña, para obtener recursos y continuar la construcción del albergue para los ancianos más necesitados de pradera. Los dineros que se recaudan ahí a través de todas nuestras actividades, todo nuestro esfuerzo y toda la ayuda que nos está dando la comunidad pradereña, con tanta generosidad, con tanta buena voluntad, porque siempre han estado pendientes de las necesidades del hogar, colaborándonos en la galería con los víveres de lo que es del mercado, la verdura, las frutas, las hortalizas, y también pues acá la gente también trae el arroz, la panela, todas estas cositas, y preguntan también qué estamos careciendo y están pues siempre están colaborando. Dios les pague. Aquí estamos porque la parroquia nos ha, esta casa nos la ha estado prestando por ya bastante, como unos ocho, nueve años, pero igual estamos en unas condiciones muy precarias de hacinamiento, de falta de higiene porque las paredes se están deteriorando, lo del cantarillado, todo eso, ya necesita refacción, ya necesita reparaciones, los techos, todo, estamos en una emergencia ya casi con los abuelitos, con una preocupación muy grande de que en cualquier momento puede ocurrir una tragedia, Dios no lo quiera. La Divina Provencia ha sido grande con nosotros y no ha permitido eso, pero a eso estamos abocados en este momento. La construcción está en un nivel donde se consiguieron 10 millones de pesos prestados, aparte de 37 millones que fue con lo que teníamos inicialmente, y con esos 37 millones empezamos la construcción. Como vimos que hacía falta para llegar hasta la viga de Intel, que podíamos dejar allí un tiempo, prudencial para poder más adelante conseguir unos dineros que podamos para el techo, para la cocineta, los servicios sanitarios y el piso, y poderlos trasladar a un lugar digno como todo ser humano merecemos, y más estas personas que están en una edad de indefensión, de abandono de abandono de abandono del Estado, de abandono del gobierno central, del gobierno nacional, del gobierno municipal, si no es por los corazones de las gentes que realmente sienten dolor por la humanidad, por sus abuelos, por los ancianos, la gente de la tercera edad no ha tenido cabida como en la constitución de Colombia. Y este es el resultado de unos esfuerzos de personas buenas, de personas colaboradoras, de personas entregadas, de personas que tienen sentido y calidad humana, como es este puñadito de personas que están colaborándonos aquí, los voluntarios y las personas de buen corazón que ven, que sienten el dolor por los hermanos. Bueno, es difícil, ¿no? O sea, para poder recoger fondos, la gente nos ayuda, empezamos con los fríjoles cada ocho días, los viernes, en estos días sí hemos suspendido la hecha de los fríjoles, pues por las fiestas que vienen, la gente pues no se preocupa ya tanto por comer fríjol, sino otras cosas, entonces en vista de eso estamos haciendo la tía del dulce, en estos momentos estamos haciendo el dulce manjar blanco, hace como 15 días hicimos una deliciosa natilla, que a la gente le gustó mucho, y en esas natillas estamos, cada día haciendo una tía diferente, la gente viene y nos colabora, el dulce nos donaron la leche, y aquí estamos haciéndolo. Bueno, en este momento mandamos a timbrar estos almanaques, para que aquí los pradereños que son tan de buen corazón, nos den un, una que, lo que quieran, o sea, un aporte, lo que ellos gusten, de dos mil pesitos en adelante.